Bueno, el caballo es una pieza que sufre mucho en los finales, a diferencia de los alfiles que aumentan de poder en el final, en un tablero limpio, en un tablero vacío, pierden su condición fundamental que tienen, de ser una pieza que puede saltar y que puede pasar obstáculos, y tiene grandes problemas para detener peones. Por ejemplo, esta es una circunstancia que se da, la única pieza que pierde en esa situación es el caballo, no puede evitar la doble coronación, un alfil, una toro, una dama, el rey, detendrían el peón, pero el caballo tiene grandes problemas para luchar, para enfrentarse contra peones pasados. Otra cosa que también ustedes tienen que conocer es la casilla tonta del caballo, se le llama la casilla tonta del caballo a la casilla 2 caballo, B2, aquí, no puede evitar la coronación del caballo, o sea que tiene dificultades con los peones libres. Una regla que hay que conocer es la siguiente, en la lucha de peón contra caballo, si el caballo logra dominar cualquier casilla por donde pasa el peón, lo detiene, excepción, el peón en torre no puede ser detenido en la última fila. Vamos a mostrar un ejemplo. En este caso podemos detener el peón sin problemas, ¿no? Rey B6, jaque, aquí, jaque, aquí, estamos siempre deteniéndolo el peón y no hay problemas para siempre tener jugadas que detengan el peón. Nos juegan aquí, parece que estamos perdidos, pero no, porque viene... O sea que si el caballo logra dominar cualquier casilla donde pasa el peón, logramos detenarlo, excepción hecha con el peón en torre en serpia. Por ejemplo, en esta posición... Por la escasa movilidad que tiene el caballo, después de la jugada a raíz C6, nos aseguramos la coronación. La única excepción sería cuando el rey negro estuviera más cerca. Por ejemplo, el rey negro la ponemos aquí. Y vamos a perder el caballo, pero va a ser tabla en el final, porque... vamos a llegar a esta situación de tabla, ¿no? Rey por caballo. Pero, por ejemplo, en situaciones que parece que es inevitable la coronación, entonces, si el caballo controla cualquier casilla de paso del peón, lo detiene. Excepción hecha del peón torre... en la casilla de coronación. El caballo no puede detener al peón que llegó a la séptima fila si es peón torre. Juegan las negras, parece que estamos perdidos. Acá no, pero sabemos la regla y la jugada que asegura las tablas. No está funcionando esto, acá. Juegan las negras. Si el peón, si el caballo controla cualquier casilla de paso del peón, lo detiene, excepción hecha, con el peón torre en la penúltima fila, ¿no? Peón en A7, en H7, en A2 y en H2 no lo podemos detener con el caballo, ¿no? Y acá jugamos simplemente caballo E6 y con el tema del doble hacemos tablas, ¿no? Si peón avanza, jaque. Y si no, siempre tenemos el circuito defensivo. Pero, no siempre, cualquier jaque funciona. Y esta posición es muy instructiva. Hoy les decía en un curso de finales que los finales exigen el cálculo exacto. O sea, vos no podés jugar el final de forma superficial, porque si le errás, por ahí hay posiciones donde si jugás bien haces tablas y si jugás mal perdés, o incluso posiciones donde podés jugar a ganar, perder o hacer tablas de acuerdo a que juegues, ¿no? Entonces siempre tenés que buscar el cálculo exacto y para eso necesitas tener tiempo en el reloj, en el final e iniciativa. En esta posición el negro tiene dos jugadas que dan jaque y que parece que controlan la coronación del peón, pero hay una sola que asegura las tablas. Hay una sola del negro que asegura las tablas. Tiene dos jaque, hay uno que gana y otro que pierde y otro que asegura las tablas. Bueno, aquí hay que calcular, no hay ninguna regla. Si yo juego aquí, si el rey no se me acerca, bueno, se me viene para este lado, le doy jaque y después me quedo de este lado y hago tablas, ¿no? Entonces la jugada crítica es esta y acá tengo la doble amenaza. Estoy amenazando el peón y estoy amenazando el jaque en Besai, con lo cual el peón dos jugadas va a desaparecer. Y si corona la ama, le doy jaque y si corona caballo, me quiero asegurar las tablas, le doy jaque para que este final sea tablas, ¿no? Un detalle, se cae la bandera y queda rey y caballo contra rey y caballo y que se cayó la bandera perdió la partida. ¿Por qué? Porque es posible dar mate de rey y caballo contra rey y caballo. Imaginemos, por ejemplo, el rey negro va a h1, el caballo negro queda aquí, el rey blanco queda aquí y el caballo blanco queda ahí y es mate. Entonces, como es posible dar mate, como existe una secuencia de jugadas legales que permiten un jaque mate a favor del bando que no se le cayó la bandera, se terminó el tiempo, perdiste en este final. Pero, entonces, acá el negro le conviene dar jaque y con eso se segura las tablas, porque ahora cualquier jugada que haga va a quedar este final y ahí no existe ninguna porción de mate, por lo tanto, es tablas muertas porque no es posible dar mate con ninguna secuencia de jugadas. Si cometés el error y jugás acá, te juega ahí. Todavía tenemos este recurso. Estamos amenazando el doble en b6 y coronamos y jugamos aquí. Ahora, la próxima jugada corona, así que no me queda otra que dar jaque. Si va acá, me voy aquí, donde ya no tiene ningún jaque y ningún doble. No tiene ninguna jugada para evitar la coronación y perdió. Y si viene aquí, tengo que evitar los ataques dobles cuando corone. Entonces, la jugada correcta es colocar el rey en color negro. Entonces, juego aquí, ahora voy a coronar, así que no me queda otra que darme jaque. Si viene jaque, si viene jaque, acá se acabó. Y igualmente, si viene jaque acá, acá. Y gané, ¿no? Y en cambio, si yo juego acá, todavía estamos ganados, pero se nos complica la partida. Me juega acá. Siempre tiene esos recursos. Pero ganamos acá, pues, volvemos al rey a c6. Tiene todavía, tiene temas de doble en la casilla de 7. Jaque. Ahora juego bien. Me vuelvo acá. Me voy a negras. No hay ningún ataque doble porque el peón va a coronar en blanca. Entonces, no va a haber ningún doble. Entonces, ahora no le queda otra que dar jaque. Y ahora me voy a... c6 y al jaque me voy a ir a b5. A b5. A b6, ahí. Ahí, bro. Y ahí gané. Ahora, a este jaque me voy acá. Y a este jaque me voy acá. Bueno, las dificultades que tiene el caballo para detener peores libres, también se observa en este final. que es una posición de un final artístico, pero también es muy natural y muy... no parece una posición artificial. Juega la blanca y gana. El problema que hay es que el caballo tiene que hacerse frente del peón b5. Y vamos a ver que ahí va a haber un tema de ataque doble, de doble, de maniobra de doble objetivos. Rey b6. Tiene que darle la cáncer al rey. Si come el peón, no va a llegar el caballo a evitar la coronación y va a perder. Por lo tanto, única controla casilla de 7 con rey de 7, peón avanza, trae el caballo, peón avanza y trae el caballo. Ahora parece que está todo en orden, pero hay un tema de sobrecarga. Hay una pieza que está sobrecargada, que está defendiendo dos cosas y el blanco gana. Saquen ustedes la jugada ganadora. Bueno, jaque. No puede tomar de caballo porque corona no puede tomar de rey porque le come de caballo. Así que única aquí y no va a poder atelerar los dos. Dama y corona. O cualquier cosa que tome, corona el peón b. Pero es muy importante la precisión, porque si juega acá, que parece lo mismo, en vez de irse a c6, el caballo encuentra esta maniobra. Y a b6, el caballo consigue una ruta a través de d3. Y a rey c6, logra detener el peón. Y a raíz c7, tiene caballo de 3. Y como control, una casilla de paso del peón lo detiene. Ahí está. Tablas. Y el raíz es como el otro peón. Y si el raíz se viene para aquí, para que el caballo no se acerque, puedo venir acá de vuelta. Y en caso de raíz c5, vuelvo acá, tablas. Bueno, hay dos finales con cuatro puntos de ventaja que no se ganan. Uno es una posición con el alfil y peón torre. Rey y peón torre. Peón torre. Peón de la corona torre. Peón a o h. Y alfil. Cuando el alfil no controla la casilla de coronación, si el rey logra llegar al rincón, porque si ponemos al rey que no logre llegar al rincón, va a perder. El final es tabla. Es tabla por un tema de color que tiene el alfil. Si el alfil fuera de casillas negras, se ganaría fácilmente. Llevamos todo, avanzamos y después les quitamos la casilla de coronación. Pero en este caso, lo único que vamos a conseguir es tabla por abogado. Nunca lo vamos a poder sacar al rey de la casilla de h8. Con caballo, este mismo final, tiene un truco. Se gana, pero hay que jugarlo bien. El error fatal es jugar la jugada h7 sin haber controlado h8. O sea que yo, por ejemplo, cometería el error. Acá estamos acá. Ahí no voy a ganar nunca más. Si yo avanzo el peón a 7 sin haber controlado la casilla de coronación, ahí hago tabla porque ¿quién va a defender el peón? El rey lo va a tener que defender. Cuando el rey lo defienda, lo va a ahogar. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, primero lo desahogo. Y después me dirijo con el caballo a controlar la casilla de coronación. Una vez que controlo la casilla de coronación, ¿sí? Peón 7, peón 8. O sea que, este final de peón-torre-caballo, como el caballo controla los dos colores, lo que tenemos que hacer para ganar es, primero, controlar la casilla de coronación con el caballo en f7 o en g6, y luego, recién entonces, avanzar el peón hasta la séptima y que va a llegar hasta la octava y va a ganar. Pero hay un final donde el peón no corre ningún peligro. Bueno, es blanca y asentable, ¿no? Y acá hay un tema que si le erro el color, pierdo. ¿Dónde tengo que mover el rey? Al mismo color donde está el caballo. A la casilla del mismo color donde está el caballo. Como el caballo está en negras, me tengo que ir a casillas negras. Entonces, ¿qué va a pasar? Jaque. Jaque. Nunca me va a llegar a la posición que le toque jugar al blanco. El caballo no puede perder tiempo, porque el caballo va y vuelve el número par de jugadas. O sea, que nunca puede volver de una blanca a una blanca en un número impar. No puede ser de un turno el caballo. Ese es el primer que tiene el caballo. En cambio, si yo coloco el rey en el color del contrario del caballo, el caballo sí va a ganar, porque va a llegar a controlar la casilla sin dar jambi. Con esa jugada ya gano. Y estamos viendo que el caballo no puede perder tiempos. Yo, por ejemplo, en esta posición juegan las negras. Yo quiero que... Juegan las blancas, ponemos. Vamos a poner que juegan las blancas. Bueno. Yo quiero llegar a esa posición que le toque mover al blanco. El negro juega ahora. Yo quiero llegar a esa posición que le toque mover al blanco. Nunca voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el caballo no puede perder tiempo. Siempre va a ir y volver el número par de jugadas, porque siempre alterna de color. En cambio, un alfil sí lo podría hacer. Yo quiero que le toque esta posición. Jugar ahora al... Le toca al negro. Pero quiero que le toque jugar al blanco. Juego aquí. Juego aquí. Y jugo aquí. Llegué en número impar. Llegué en tres jugadas. Y le toca mover al blanco que tiene que saber la jugada. El caballo no lo puede hacer. Entonces, bueno. En ese final recuerden que... Vamos a ver acá. Llega la práctica y hay que conocerlo. ¿Cuál es la jugada que asegura las tablas? ¿Cuál es la jugada que asegura las tablas? Tengo que colocar el rey en el mismo color que el caballo. En ese caso, la partida va a ser tabla. ¿No? Porque cuando el caballo llegue, va a llegar dando jaque. Y si llega dando jaque, no gana más. Bueno. Finales más complejos. Potwink formó una regla muy importante para los finales de caballos que dice lo siguiente. Un final de caballos es equivalente a un final de peones. O sea que si uno, por ejemplo, evalúa el final de peones y está ganado, el final de caballos también. Quizá lo que cambie es el grado de ventaja. Va a ser más complicado que un final de peones. Pero, estar en cuenta que los elementos propios del final de caballos son iguales a los del final de peones. Peón pasado alejado. Peón pasado protegido. La actividad de los reyes. O sea que tienen todas las características. Inclusive en el final de caballos y rey, caballo y peones contra rey, caballo y peones. Es mucho más fuerte el rey que el caballo como pieza. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de finales complejos. Donde... 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 Estamos así. Juegan las blancas. Bueno, si no estuvieran los peones, si no estuvieran los caballos, hacemos el análisis de Vodvinic, el blanco ganaría inmediatamente con E6. Imaginemos que no estén los caballos. E6. Rey por peones 7 gane. E6. Rey F6. Dama gane. O sea que el final está ganado por el blanco porque el final de peones está ganado. Entonces el blanco juega E6. Y la única jugada que tiene es caballo E4 para tratar de detener la coronación del peón. E7, caballo D6. Y ahora viene un golpe táctico, caballo D4. Y la idea es, después de rey por peón, no hay otra jugada. El blanco tiene... Una jugada que evidencia la dificultad que tiene el caballo para enfrentarse contra los peones libres. Los caballos odian a los peones libres porque no pueden enfrentarse con éxito. Y quiere crear un nuevo peón pasado más. Quiere crear un nuevo peón pasado más y aprovecharse de la situación del caballo que no puede moverse. El caballo está atado a la defensa de E8. A la defensa de la coronación. Caballo por B5. Y no puede tomar, con lo cual, única caballo E8. Y acá hay dos jugadas que parecen similares, pero hay una que gana y otra que pierde. Y la clave va a ser tratar de ganarle tiempo rápido con los peones para coronar. O sea, buscar la variante donde el caballo negro sea atacado rápidamente. Juega las blancas y ganan. El tema es que el caballo no va a poder hacer frente a dos peones. A dos peones separados. Entonces, caballo D6 pierde. Porque caballo por D6. B5 trae el rey. Si E8 tomo y B7 llega caballo D6 justo. Acá, acá. Y están los dos peones enteridos. ¿Sí? Están los dos peones enteridos. Por eso la jugada es caballo C7. Tiene que tomar y se viene B5 y B6. El rey no llega. B6, corona. Entonces, caballo E8. B7, B6. Rey G7. Y no puede tener los dos peones. Bueno, vamos a una partida de... Lasker con Nimsovich. Que ganó Nimsovich. Recuerden que la evaluación de un final de caballos es la misma que el final de peores Pregunta para el chat, ¿quién está mejor acá? ¿Quién está mejor, el negro o el blanco? Sí, está mejor el negro porque tiene un peón pasado alejado Entonces, Nipsovich ve la posibilidad de activar su rey para tratar de comerse los peones del flanco de dama Pero hay que tener cuidado que no te coman todos los peones y que la partida sea tabla Por eso, esta idea fue descartada por rey b5 y te comen todos los peones O sea que acá rey por peón rey por peón se va al rey para tratar de comerse el caballo y el blanco también se va a comer el peón de b7 y bueno, no es claro También se descartó b5 porque el blanco juega ahora caballo f4 jaque rey c3 y ahora no puede ir al flanco de raíz porque le diquía todos los peones así entonces nos queda otra que ir a c5 pero bueno, jaque y después lo vuelve para atrás y no se ve forma de progresar entonces un razonamiento típico del final para ir rápido hay que hacerlo lento entonces juega b6 hace una jugada corta para que el blanco tenga que mover el caballo y va a ver que va a ser diferente ese tiempo que va a ganar va a tener su influencia bueno, la única que tiene activa es caballo f4 jaque no, b5 b5 en dos tiempos y ahora que el caballo se fue a h3 ahí le dio el jaque esto es diferente que esté el caballo en f4 que esté el caballo en h3 ahora si rey c3 si se puede jugar rey e5 en otro caso el blanco estaba en f4 y nos daba este jaque ahora sí y el rey blanco no penetra no amenaza nada acá hay una barrera y nos vamos a comer el peón y nos vamos a comer después el caballo por lo tanto sutileza jaque jaque se tiene que ir a c3 rey c5 rey d3 b4 b4 peón por b4 rey b4 y ahora está amenazando rey b3 rey b2 y coronel peonar por eso no le queda otra al asquer que jugar rey c2 y ahora centralización del caballo si rey d3 caballo c6 lo deja el caballo sin movimientos rey c2 rey c4 y ahora tiene que moverse el rey dejándolo pasar por b4 por b3 si juega el caballo ya el negro juega bueno rey d4 y pasa ahora si ahora rey d2 caballo g5 cae el peón central y queda totalmente ganado por eso en este momento al jaque se tuvo que ir a b1 caballo c6 para quitarle los saltos al caballo que ha conseguido bueno activó su rey y ahora el blanco está con casi 100 jugadas rey a2 rey c4 ahora la idea del negro va a ser ir a encerrar el caballo y como es un peón torre no se lo va a cambiar el caballo por el peón se lo va a ganar el caballo rey a3 rey b4 rey por peón rey por peón b4 rey f3 b5 rey g2 y ahora perdió el caballo porque justo estaban controlados todos los saltos ahí abandonan si b6 sabemos que si controlamos una casilla de paso logramos detenerlo y a b7 tenemos jaque y si rey b5 logramos la victoria con esta jugada ya el peón no va a avanzar por último el blanco puede acá poner más resistencia jugando acá caballo g5 pero también gana caballo por g5 e6 y logramos justo detenerlo al peón antes de que llegue a séptima y la próxima jugada jugamos caballo de 8 y ganamos un final muy sutil donde la pérdida de tiempo logró ganar la partida otro final de Nimsons también muy bueno un final de Nimsons bueno este final la ventaja que tiene el blanco falta un peón falta un peón la ventaja del blanco en este final es que tiene el mejor rey puede llegar el rey al centro y también hay que considerar que el peón de c4 está más vulnerable que el peón de b2 jugó rey f3 activó el rey en el final de rey y caballo contra rey y caballo la pieza más fuerte es el rey mucho más fuerte que el caballo rey f7 y caballo c3 bueno no lo deja cambiar es una jugada de ataque porque si cambia ganamos con las casillas límite tres casillas a un lado al otro del peón lo terminamos comiendo la única que impide que el rey llegue al límite y se come el peón es jugar f5 pero nos comemos el peón y tenemos un final totalmente ganado con un peón pasado por eso a caballo c3 no le queda otra que jugar jaque rey e4 caballo b3 y ahora tiene mejor rey rey de más caballo d2 pero en el final hay que prevenir las jugadas del rival las jugadas activas del rival Nimsovic se da cuenta que si le juegan g4 y después caballo f3 va a estar amenazando ¿no es cierto? el peón de h2 por eso primero juega h3 evitando g4 f5 caballo d1 con la idea del doble ataque con caballo e3 a los dos peones estamos amenazando esta bueno acá una opción sería jugar f4 f4 contra f4 lo que pensaba Nimsovic jugar era tomar tomar y atacar el peón f3 para defender el peón se lo ataca de vuelta amenazando rey e3 y le va a ganar el final le va a ganar el peón y le va a ganar el final rey f6 rey e3 peón de más y gana ese final normalmente un final de caballo con un peón de más se gana porque lo menos que un final de peones por eso las negras juegan rey f6 caballo e3 ataca el peón caballo 4 único contraataque que hay caballo por y caballo por y acá la ventaja del blanco está en la pulsión más activa del rey y ya tiene el peón pasado libre por eso rápidamente trata de apurar y las negras tienen que tomar medidas contra ese peón ya que si come b5 ya se va f4 b6 g por f3 caballo e3 jaque y para evitar los futuros jaques el rey diagonal de una casilla del caballo con una casilla de por medio necesita hacer tres jugadas para dar un jaque y b7 b8 y corona por eso cuando le juegan b5 ya tiene que venir c a b4 tiene que traer el rey rey d7 el peón pasado avanza todo lo que puede siempre que no se pierda tiene que venir a traer el rey si come el peón b6 y si rey d7 para llegar a c8 jaque única y acá y ahora está y ahora está en una red de mate la amenaza b7 y caballo d7 mate y b8 mate o sea que ahí está perdido por eso a b5 tuvo que traer el rey b5 rey d7 el peón pasado avanza todo lo que puede caballo e4 jaque raíz c8 raíz c6 ahora está amenazando b7 y jaque de caballo y corona entonces única y ahora tiene que buscar un recurso para ganar que no es tan fácil y la idea que se le ocurre a Nimsovich es que es mucho mejor tener el caballo en c5 porque si yo lo tengo en c5 estoy amenazando dos jaques del poder b7 entonces traslada el caballo a la mejor casilla desde donde puede el negro no puede hacer nada generar doble amenaza caballo d7 jaque raíz d8 bueno si no hubiera movido esto hubiera movido h5 caballo c5 y después no puede evitar b7 y a cualquier lugar que se mueva va a haber un jaque ganador entonces caballo d7 se anticipa la jugada caballo c5 jaque única rey d6 casi no tiene jugada el negro si mueve el rey esta jugada gana si toma corona y maten pocas y si caballo b8 se come el caballo y rápido corona ¿no? entonces juega caballo b8 caballo b4 jugando al desbloqueo buscando el cambio de pieza que controla la coronación caballo b7 si no caballo c6 gana jaque única y ahora la mejor jugada no no coronar y queda un final de caballo contra peón sino esta y la amenaza ¿cuál sería? por ejemplo ¿cuál es la amenaza del blanco? no quiero jugar el final caballo contra peón quiero jugar un final con dama de más sí caballo 5 y quedo con dama de más algunos problemas vamos a hacer 4 o 6 vamos a hacer 6 problemas de finales de caballo les voy a mostrar primero esta posición ilustra cuáles son las mejores posiciones de las piezas con respecto al caballo para un alfil la mejor colocación es a dos pasos o sea que sería aquí 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 y aquí a dos pasos del caballo con dos casillas libres el alfil le controla todos los saltos para adelante si ese caballo estuviera en un borde del tablero bueno ese caballo quedaría encerrado por el alfil para una torre es cualquiera de las casillas que están a un paso en diagonal porque en ese caso le saca 4 jugadas al caballo si el caballo por ejemplo estuviera en un borde del tablero digamos en la casilla vamos a poner otro color ahí yo pongo la torre acá y le quito todos los saltos y lo encierro o sea que la torre en diagonal y el rey como he puesto la misma posición que la torre en diagonal en las mismas casillas azules que he marcado en nuestra torre porque el caballo necesita hacer 3 jugadas para dar un hack necesitas hacer 3 jugadas para dar un hack y 4 para hacer entonces vamos a esta posición juegan las blancas y ganan es un cierto problema un rey en e7 un peor en a4 un rey en g1 y un caballo en g5 y un rey en e7 bueno juegan las blancas y ganan bueno juega acá y ahora tiene esta ¿cuál será la jugada ideal para el blanco para ganar? si da hack el caballo se acerca ¿no? y la jugada técnica es aquí y ahí no tiene forma de tenerlo se va y si juega acá si en diagonal a una casilla de por medio porque de esa manera evitamos todos los hack y coronado no bueno en esta posición ¿cómo jugaría usted? ¿te la conoce en esta posición? ¿Cómo se van acá? ¿Cómo se van acá? Cuando vos llegás en peor a séptima y el rey se coloca en la calcilla de coronación, si no controlaste la calcilla de coronación, establas, ya lo hemos visto en el final. A7, raíz B7, no ganas más. Tienes que jugar caballo B4, tenés todo defendido, el rey no te puede comer nunca el caballo, después traes el rey. Esto sería un error impreparable, establas ahora, no saca más al rey del rincón. La jugada ganadora es esta, y después vamos trayendo el rey tranquilamente. Tienes que triangular acá, ahí está. Después defiendo el peor, y después antes de avanzar el peor me aseguro el avance hasta la octava. Controlo primero la calcilla de coronación y gano fácil. Juegan las blancas y ganan acá. Mañana a las 5 de la tarde voy a dar una clase sobre fundamentos en el final, principios básicos en el final. ya les voy a dar en el grupo para anotarse para la clase. 4G6, raíz B6, caballo F6, el negro tiene A4 y E6. Bueno, un tema de coronación del peor. ¿Cómo podemos coronar ahí? si nosotros estás en el interior. ¿Para qué? Si nosotros estamos haciendo una clase sobre la clase sobre la blanca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, vamos a hacer, antes de lanzar los clientes del peor. Espeor que la salsa sobre lo que se aceleró con lacktose. Bueno, vamos a hacer, pero no vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer? Ya, vamos a hacer, ya tienes que hacer. Espeor que lo que vamos a hacer. Que lo que se aceleró. bueno la jugada es jaque obliga a tomar única y ahora le quitamos todas las vías de penetración al caballo con E5 y no puede quitar la coronación cuarta posición es esta la gente que se inscribió en el curso y que pagó un mes tengan en cuenta que la próxima clase que es el 24 ya empieza el mes nuevo o sea que deberían pagar la diferencia que eran 8 dólares o eran en otros países en Argentina eran 600 pesos correspondiente a la segunda clase a la segunda parte el segundo mes así así buenas blancas y corran un peón cuáles blancas y ganan coronando un peón las con Gracias. Sacrifico la calidad, tiene que jugar un y a caballo por, y acá la jugada clave. Esa es la jugada que gana, y a caballo v8 no puede evitar la coronación. Si no, tengo peón por ganando, esa es la jugada clave. Si esta, lo detiene. Pero esta, fuerza del abandono. Un golpe táctico que tiene lugar, esta es la penúltima, un golpe táctico que demuestra la dificultad que tienen los caballos para luchar contra varios peones. Deja de gritar. El blanco tiene una posición pasiva. Y negro tiene una jugada que gana. blanca. El tema es la rapidez con que el peón A va a coronar. 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 Bueno, acá vino caballo C3. ¿No? Bueno, si cambia caballo, está perdido. Se le va el peón. Se tiene que tomar de peón. Y acá viene A4. El caballo no logra detenarlo. La única casilla que tiene el caballo es la casilla tonta del caballo, donde no puede evitar la coronación. Ya lo hemos visto. Que cuando el caballo está en B2, el peor A3 lo corona, ¿no? No hay manera. La última. Por el día de la fecha. Mañana a las 5 de la tarde, hora argentina. Vamos a tener, a la misma hora de hoy, una clase sobre finales. Tienen que asistir y después en torneo. Rey. Hay un caballo. Un peón. Hay muchas veces resultados que son, que contrarían en los finales de caballos. Porque el jugador no se da cuenta que los peones aumentan de poder contra los caballos. Y la actividad de Rey también, ¿no? Y acá, parece que las blancas están mejor. Pero las negras toman. Y después de caballo por caballo, hay una jugada que... Queda el caballo fuera del juego y... No puede ganarlo. Para colmo quedó el Rey en diagonal a una casilla por medio que no puede dar jaque. Así que quedó en la peor posición. Hay una jugada del negro que obligaba a torneo. Bueno, la ruptura C4. Ahora... Es lo mismo tomar de una forma u otra. Acá, acá, se va el peón, única, acá. Y el caballo no puede hacer nada. Y la próxima jugada... E2 y B2 y coronó. Y si... Cuando le juega el C4... Toma... Así... Así... Igual. E2... Muchas veces podemos ganar finales con un buen Rey y peones contra un mal caballo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Si no, mañana a las 17 horas. Hasta pronto. Saludos también. Feliz fin de semana. Desafантos. Reciclacción. Ok. Lник abril de menor. apretó el Sure你有 cerca de encontrar una canción sin capa. Ok. 覆 Prosizan ... Por favor. Una canción un mes. Una canción. Coronavirus.